Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial. Al ministro de Relaciones Exteriores y Cultos, cooperación para su apresamiento y envío a la justicia. Todos son requeridos para ser investigados sobre actividades comerciales y en violación de la Convención Interamericana, las Convenciones de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros textos internacionales, así como la Ley del 12 de Marzo publicada el 9 de Mayo del 2014 sobre prevención y castigo contra la corrupción. Las vacaciones al exterior de los argentinos se acaban de encarecer en un 30% más con la aprobación de la nueva Ley de Solidaridad Social del Gobierno de Alberto Fernández y con el verano a la vuelta de la esquina, quienes se marchan tienen que adaptarse mientras se hacen las maletas. La ley que se publicó en el boletín oficial esta semana cuenta con un tributo que graba el 30% las compras en moneda extranjera. Los pasajes de avión internacionales, así como la adquisición de divisas extranjeras, las cuales pueden usarse en los viajes al exterior y para ahorro, en un país donde la mayoría de la población guarda su dinero en dólares. Este impuesto fue bautizado como país por el gobierno, sigla que corresponde para una Argentina inclusiva y solidaria y tiene una vigencia de 5 años. Falleció la tarde de este miércoles el profesor e historiador deportivo Bienvenido Peguero, tras ser arrollado por un vehículo en la Avenida Las Américas en el municipio Santo Domingo Este. El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la tarde a la altura del puente Juan Carlos. Todavía pasada las 9 de la noche, su cadáver estaba en el pavimento, a la espera de un médico legista para proceder con el levantamiento. Se desconocen mayores detalles del accidente. Peguero era encargado del Museo de Deporte Dominicano y colaborador del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. La dirección del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, informó la noche de este miércoles que levantó todas las restricciones estableciendo que el oleaje ha vuelto a la normalidad en las costas del país. De su lado, la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, pronosticó para este jueves una reducción en la frecuencia de las lluvias debido a que el sistema frontal se desplazará rápidamente, dándole el paso a la incidencia de un anticiclón. Indicó que el arrastre de campos nubosos estarán generando algunas lluvias y posibles tronadas hacia las regiones noreste, sureste, la cordillera central y el Gran Santo Domingo, especialmente en la tarde hasta entrada a la noche. El Papa Francisco pidió ayer esperanza para todo el continente americano, donde diversas naciones están pasando un periodo de agitaciones sociales y políticas y aliento para el pueblo venezolano largamente probado por las tensiones durante su tradicional mensaje de Navidad. Asomado al balcón de la Logia Central de la Basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi, Francisco dedicó ayer su mensaje de Navidad a los conflictos e injusticias del mundo, como en otras ocasiones. El Papa comenzó su mensaje observando que hay tinieblas en los corazones humanos, en las relaciones personales y las familias, y en los conflictos económicos, geopolíticos y ecológicos, pero añadiendo que más grande es la luz de Cristo. El Poder Ejecutivo será responsable de gastar el 96.5% del presupuesto del año 2020 con una asignación global de 830.881.4 millones, muy concentrado en los conceptos deuda pública, educación y salud. Dentro del Poder Ejecutivo, los ministerios que mayores asignaciones tienen para el próximo año son educación 194.523 millones, equivalente al 22.6%, salud pública 94.536.6 millones y una ponderación de 11.0%, y la Presidencia de la República, 67.553.9 millones, equivalente a un 7.8%. Esos dos ministerios y la Presidencia de la República, de la cual dependen los ministerios, tienen asignado en forma consolidada el 41.4% del gasto total del 2020. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, tiene proyectos aprobados para la República Dominicana según el corte numérico realizado ayer por 1.800 millones de dólares, de los cuales la mitad está en ejecución, y 800 millones están por aprobación del Congreso Nacional o firma del contrato por parte del Ministerio de Hacienda. De los 800 millones con los que se está trabajando, que están en ejecución, hay una tercera parte que queda por desembolsar. Significa que poco más de 500 millones han sido desembolsados y faltan otros 300 millones más o menos por desembolso para sectores como agricultura, energía y educación. La Junta Central Electoral iniciará a principios de enero una campaña masiva de motivación y educación con miras a las elecciones municipales del 16 de febrero en la que se elegirán 3.849 cargos en los 158 municipios con dos métodos distintos. Se recuerda que en 18 municipios habrá voto y conteo automatizado combinado con conteo manual, mientras que en 140 municipios las elecciones serán con boletas físicas. Esto implica una campaña educativa diferenciada para que las personas no tengan mucha confusión a la hora de ejercer el sufragio. También se busca motivar al elector, ya que las elecciones municipales son separadas de las demás y podría presentarse mayor abstención. Las demarcaciones con voto automatizado son Distrito Nacional, San Francisco de Macorís, Moca, La Romana, La Vega, Bonao, Baní, Puerto Plata, San Cristóbal, San Juan, San Pedro de Macorís, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos y Mao. La Junta Central Electoral recibió 108.000 frascos de tinta indeleble que se utilizará en las elecciones de febrero y mayo del 2020. El director de elecciones del organismo, Mario Núñez, aunque no especificó monto, explicó que fueron recibidas 2.700 cajas, las cuales contienen 40 frascos de tinta. La empresa transportistas AmeriJet será la encargada de traer dicho material a la República Dominicana entre los días 7 y 10 de enero del 2020. La Fuerza Nacional Progresista depositó por ante la Junta Central Electoral un recurso de consideración que busca dejar sin efecto la contratación de la firma Alambre Eidos, lo cual tiene a su cargo la Auditoría Forense a los equipos del voto automatizado. Agregó que ese tipo de decisiones no se toma de manera unilateral. 95 accidentes de tránsito ocurrieron durante el feriado de Nochebuena y Navidad, 74 de los cuales involucran motocicletas. Esas colisiones en tan solos dos días cobraron la vida de 12 personas, cuyas edades oscilan entre 20 y 35 años en su mayoría, según reporta el Centro de Operaciones de Emergencias COE. Ocho de los fallecidos se trasladaban en motores y no llevaban casco, por lo que la directora del Intran hizo un llamado de alerta. En total, durante el operativo se asistieron unas 16.000 personas, unas 10.000 asistencias médicas y más de 5.000 viales. Finalmente, el Ministerio Batalla de la Fe, que dirige el pastor Ezequiel Molina, lamentó que el año 2019 culminara con cifras rojas en materia de violencia, feminicidios y desigualdad social. Ante la situación, llamó a la clase política evangélica, familias y autoridades gubernamentales a asumir su cuota de responsabilidad. El reverendo habló tras presentar detalles del evento evangélico que, como cada año, se celebra en el Estadio Olímpico el 1 de enero. La Batalla de la Fe iniciará a partir de las 3 de la tarde y espera congregar a más de 50.000 feligreses, además de la presencia de figuras políticas importantes. La policía apresó a un hombre que, junto a un hermano, intentó reactar a su exesposa y a tres hijos de ambos, dos de ellos menores de edad, en Santo Domingo Este. El informe preliminar explica que los sospechosos fueron identificados como Carlos José Aquino Ferreras y su hermano Nelson Wilkie Aquino Ferreras, apresados en el lugar tras una llamada de auxilio al Sistema de Atención de Emergencia 111. Desde tempranas horas de este jueves, cientos de personas hicieron filas al frente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode para felicitar al ex presidente Leonel Fernández, quien cumple hoy 66 años. La sede de la fundación ha sido adecuada con carpas y barras protectoras para organizar a las personas que irán a felicitar. El ex presidente Leonel Fernández dijo que la realidad política es que el Partido de la Liberación Dominicana quedará en tercer lugar en las elecciones generales del 2020, siendo finalmente derrotado por la fuerza del pueblo, la organización que ha creado tras su renuncia del Partido Morado. Fernández dijo que nunca en la historia de la República Dominicana se había registrado un partido que en dos meses lograra tantas cosas y concitara tanto el apoyo. Eso viene de los logros de nuestras gestiones de gobierno de 12 años. También viene del 14 de junio que hemos atraído a ese sector por el PTD, dijo Fernández. La Procuraduría General de la República informó este jueves el arresto de Lidio Peña Mota, vinculado a la red que dirigía el narcotraficante César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador. Las autoridades explicaron que contra Lidio Peña Mota, quien es indicado como miembro importante de la red de César el Abusador, solicitarán en las próximas horas la imposición de medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Indicaron que Peña Mota fungía como socio en la discoteca Cuora, uno de los negocios que fueron incautados a César el Abusador durante el transcurso de las pesquisas. Escucharon Un boletín de la Gran Cadena Comercial